los concejales en madrid sabes representando a garruchas y garruchas mira cómo la tenemos esperando que venga el ganado ya para que nos limpien las playas vendemos las playas en madrid allí al fondo que no se ve muy bien pero hay hierba para tener aquí 300 o 400 cabezas de ganado se pueden meter aquí perfectamente en fin en madrid en madrid y aquí las cosas sin hacer venga a bajarse para bajar hombre que aquí tenéis tajo y esa donde está el concejal de playa de garruchas en fitú en fitú en madrid y qué hace allí con un vídeo que han llevado de las playas tan bonitas que tenemos aquí en garruchas y que tenemos las playas bonitas vamos a verla vamos a ver cómo las tiene el concejal madre mía hostia mira que barrancaco joder mira ha visto cómo está de hierba esto madre mía nos cuidamos aquí hay tajo es bueno pues allí tenemos los tres consejales en fitú mira mascarilla basura luego dirán que la hemos tirado nosotros está esto para verlo menos más que en fitú echan los vídeos desde lejos ponen el drone para echar los vídeos desde lejos como lo echen desde cerca se asustan estas casetas vienen muy bien para los cortijos estas van muy bien para los cortijos para recoger las herramientas mira david al larry ya mío puede sacar las vacas aquí ya mío puede sacar aquí las vacas para estar tanto bien mira mira cuando no y nos vamos a fitú nos vamos a fitú y mira mira allí se le cambió botella madre mía pues me parece que hace inesa creo que hace un cinco días estaba el ayuntamiento de veras anunciando que acababan de limpiar otra vez las playas saben que ahora en marzo viene buen tiempo para tenerlas preparadas porque la gente va a venir de todas maneras a la playa pero bueno pues aquí se van a encontrar esto aquí fitú toma ya nada botellón aquí por un tubo vamos a cortar ya porque esto va a dar publicidad mala del pueblo ya está ya tenemos el verano que tenemos la bandera azul la roja la amarilla no va a dar todos los colores madre mía que ruina tenemos a ver si vienen de madrid ponen esto en vereda